Hola, buenos días. Mi nombre es William Lastarria, soy el presidente de la Escuela de Samba Río de Tambores. Estamos de aniversario ahora en marzo que acá va a pasar. Lo vamos a celebrar de manera muy grande a través de un festival acá el día sábado 2 de abril en Los Peñones. Un festival que va a reunir variados estilos, muchas bandas en vivo, diferentes tipos de arte, desde folclor, circo, música en vivo. Vienen bandas de Santiago, una banda muy buena que se llama Había Yala de Reggae. Ellos estuvieron en el festival Lollapalooza hace poco y también estuvieron en un festival en Estados Unidos. Ellos vienen a compartir su música y a dar el apoyo a la Escuela de Samba. Desde Valparaíso vienen tres bandas importantes también. Una banda se llama Arte Brasil. Ellos tocan Samba de Salón y tocan Pagode. También está Puerto Samba, que es una banda también de Valparaíso, que también toca música brasileña, Samba, Pagode y Samba de Salón. Samba Raíz también, que se llama. También viene otro grupo que se llama Proyecto Recuperar. Ellos son unos amigos, muy buenas personas, excelentes músicos que accedieron a venir a apoyar a la escuela, a compartir su música y eso nos tiene muy contentos. Bueno, nosotros en esta ocasión, en este gran festival, tenemos invitados a Junior Capacho con todo el power del rock. Tenemos a los condenados con toda la cumbia tropical, electro. También tenemos a Calle Quichera con todo el reggae music. También tenemos arte circenses y mucha decoración. Hay mucho esfuerzo puesto en esto. Queremos que lo pasen bien y que lo disfruten tal como nosotros. El municipio de Ovalles nos ha brindado siempre el apoyo a la Escuela de Samba, a los jóvenes. Siempre ha estado con nosotros. Queremos agradecer al señor alcalde. Nosotros estamos muy contentos de contar con su apoyo. Así que gracias a todos los departamentos de la municipalidad y en especial al señor alcalde, don Claudio Rentería Larondo.